Llegaste con el sol sonriéndome con tu vestido de cielo azul Retazos de mujer, tacones de papel, caballos blancos galopando por tu piel Déjame entrar, te quiero y sé que volveré Sirena de ciudad, enséñame a nadar en nubes de carbón y noches de alquitrán Tu nombre de ciudad, las lágrimas del mar, mi calendario abierto de par en par Pequeña flor, bailando a mi alrededor Ojos de miel sobre la hierba mojada Ojos de miel brillando en la oscuridad Dos flechas en el corazón Nostalgias que se van, disparos de cañón El viento idiota nos sacude a los dos Y ahí estás tú En el umbral de la vida y de mi habitación Ojos de miel sobre la hierba mojada Ojos de miel brillando en la oscuridad Dos flechas en el corazón ¡Bravo! ¡Bravo!